bienvenidas y bienvenidos a abril 22 2022 en este día viernes nos trae el evangelio de san juan en el capítulo 21 la aparición de jesús en el lago de que de galilea donde precisamente allí se manifiesta a ellos ellos confusos escuchan la palabra de jesús que les dicen pues tiren la red de nuevo y ellos la tiran y tienen una gran cantidad de peces de esos peces eso les pide que les dé uno para alimentarse nadie quería preguntarle quién era porque ya sabían sino que tenían como entre duda y certeza pero bien jesús se presenta para darles ánimos para precisamente ratificar sus palabras de que había dicho que tenía que morir padecerse que lo física crucificado y resucitar al tercer día esa resurrección de jesús nos motiva a nosotros a entender algo uno nosotros no podemos solos necesitamos siempre de alguien que nos esté motivando a alguien que nos indique cómo hacer bien las cosas alguien que está a nuestro lado para precisamente fortalecer nuestras capacidades y habilidades es lo que hizo jesús con los apóstoles fortaleció su fe fortaleció la habilidad que ellos tenían antes de pescar pero porque no pescaban es que les hacía falta precisamente la capacidad que proviene de lo alto de esa sabiduría de ese jesús que siempre sabe dar respuesta en momentos difíciles de nuestra vida hoy tú tienes la posibilidad de justo realizar esto porque esa resurrección de jesús no ha pasado sigue viva sigue presente y latente en la eucaristía pero como sé yo que en la eucaristía si está realmente el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de jesús pues científicamente han manifestado algunas teorías a través de ciertos milagros eucarísticos pero tal vez no es suficiente si tú no admites si tú no tienes fe y si tú no te preocupas por indagar y experimentar de forma personal ese encuentro con jesús eucarístico solamente el que pasa el tiempo a silencio en silencio y a solas con jesús sacramentado podrá entender de esa riqueza y de esa verdad que por más que han querido ocultarla taparla y destruirla no se ha podido y si tú no eres creyente católico cristiano religioso entonces que pues mi deber ni mi función es convencerte ni obligarte pero si mi posibilidad hoy es de llevarte estas palabras de que hay que ser auténtico y de esa autenticidad y genuinidad nos enseñó jesús porque él no buscó ser aprobado y ni siquiera se rendirse ante las presiones sociales de la validación que se derivan de los compases internos y simplemente de de un buen estado de salud mental no jesús simplemente fue genuino fue auténtico en la capacidad de que él tuvo de hablar y de actuar todo lo que él pensaba y todo lo que desarrolló precisamente lo hizo con la capacidad de la libertad esa autenticidad la que tú puedes estar buscando y la vas a encontrar no sólo sino con ayuda de otros por eso si en tu hogar no te enseñaron a ser auténtica ni auténtico si no tuviste figuras paternas en las cuales podías mirar que es ser auténtico o genuino entonces cuenta con nosotros en el cosanagua colombia 3 11 3 89 40 83 o en los estados unidos together for you 3 4 0 4 5 85 14 75 tenemos personas expertas profesionales con diferentes técnicas que pueden ayudarte a una otra cosa piense a buscar esa autenticidad ingenuidad o simplemente a comprender esa capacidad de encontrarse con jesús resucitado recuerda que estamos también para que a tu servicio y que tú puedes ser parte de nosotros a través de tu tiempo talento y dinero con esa donación que des vas a poder hacer la diferencia muchas personas que necesitan la segunda oportunidad y un futuro brillante oro por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz felices felices pascuas